Novena a la Virgen de Guadalupe Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa Anteoración María Inmaculada Reciban un abrazo de mi parte junto con la Virgen María Yo sé que durante estos nueve días, a medida que vaya pasando esta novena Vas recibiendo todas las gracias que tú anhelas Hazla esta novena con mucha fe y esperanza Y vas a ver la gloria de Dios porque su Hijo no le niega nada a la Virgen María Oh Virgencita de Guadalupe, quien tiene su corazón siempre abierto a recibirnos A acogernos con tu ternura y amor Hoy vengo a ti para entregar todas mis peticiones Porque sé que a manos llenas tienes muchas bendiciones, Madre amada Pues tú eres la tesorera de todas las gracias Y en ti alcanzamos las respuestas a todas las oraciones Todas aquellas que te presentamos cuando acudimos a ti, oh Señora mía Porque sé que tu Hijo Jesús no te niega nada Ahora mi hermanito, mi hermanita que está haciendo esta oración Coloca en las manos de la Virgencita amada La Virgencita de Guadalupe Todas tus intenciones Porque sé, mi hermano, mi hermana Que a través de estos nueve días Vas a conseguir todo lo que tu corazón anhela Habla con la Virgen María Virgencita de Guadalupe Tú que te apareciste, Juan Diego Para hacerte famosa por tantas cosas maravillosas Que has concedido a tu pueblo Sé de las muchas gracias que han recibido Porque sé también que cuando le damos una oración Podemos obtener todo lo que nuestro corazón anhela Hoy más que nunca te suplico Hoy más que nunca te suplico, Virgencita de Guadalupe Tú que eres la Emperatriz de América Te ruego que coloques en primer lugar En tu inmaculado corazón Todas mis humildes súplicas que hoy dirijo hacia ti Para que reciba Todo absolutamente lo que te estoy pidiendo Tú sabes Que necesito Sé tú mi guía Y preséntame a Jesús Para que con tu intercesión, Madre amada Coloque la mirada en mi corazón Y así conseguir solución Especialmente en este problema Que está oprimiendo mi corazón Tú lo sabes, Señor Que me está robando la paz Por no encontrar la solución Ahora, mi hermanito, mi hermanita Entrega tu petición La más urgente Virgencita amada Quiero reclinarme en tu regazo Para sentir tu mano santa Que toca mi cabeza Para descargar La bendición más urgente Que estoy pidiendo La que te estoy presentando, Madre Santa A través De esta Oración Virgencita de Guadalupe Que desde el Santuario de México Tú escucha toda oración Haciendo Que toda América Coloque En ti Toda intención Para recibir las respuestas A cualquier oración Tu mirada santa Y pura Oh, Madre querida Me hace sentir seguro Segura Que tú me miras Con esa ternura Para abrazarme Y ayudarme Cuando hay en mí Mucha amargura Por eso Para tener fortaleza En cualquier adversidad Que se me presente Solo tú lo sabes Sé Que estarás a mi lado Llévame de tu mano Madre querida Para andar Siempre En el verdadero camino En las sendas de la vida Oh, sí, Señora Y así Todo me saldrá bien Y prosperaré En todo Cúbreme Con tu manto Oh, sí, Señora bendita Con ese manto de gracia Para que sea Yo una persona Exitosa En todos mis sueños Y anhelos Pisa con tu pie virginal Todo plan O cualquier Trampa Que el enemigo Quiera colocarme Tú lo sabes Madre Que el enemigo Quiere Robar las bendiciones A los hijos de Dios Tú sabes Madre Que siempre Pretenderá Hacerme Hacer daño Hacer daño A los que creemos en ti Para oprimir Nuestro corazón Pero tú estás A mi lado Estoy seguro Segura Que ya no temeré Más Porque tú Me proteges Donde quiera que vaya Consuéla Consuéla Madre Cuando esté triste Ayúdame Cuando mis fuerzas Me quieran debilitar Para seguir adelante Sin ninguna preocupación Sabiendo Sabiendo Madre Santa Sabiendo Madre Santa Que no estoy Solo Sin ninguna Sin ninguna condición Sin ninguna condición Ahora sigue dialogando Con nuestra Madre María Gozos Hoy Jesús no tenía ganada Mi y recibe mis peticiones Madre mía De Guadalupe Ruega por nosotros Madre mía De Guadalupe Ruega por nosotros Madre mía De Guadalupe Ruega por nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Séptimo día La imagen de la Virgen de Guadalupe Ha mostrado características sorprendentes Cuando el doctor Carlos Fernández de Castillo Médico mexicano Examinó la tilma Encontró una flor De cuatro pétalos Sobre el viente de María Los aztecas Llamaban a la flor Najuy Ollín Y era el símbolo Del sol Y de la plenitud Después de más exámenes Fernández de Castillo Concluyó que las dimensiones Del cuerpo de Nuestra Señora En la imagen Eran los de una madre Por dar a luz pronto El 12 de diciembre Está muy cerca de Navidad Finalmente Una de las atribuciones Más comunes Y descubrimientos reportados Es el de los ojos De la Virgen En la imagen El doctor José Aztetonsman Un oftalmólogo peruano Estudió los ojos De la imagen De la Virgen Con una magnificación De 2.500 veces Y fue capaz De identificar Hasta 13 individuos En ambos ojos En diferentes proporciones Así como el ojo humano Reflejaría una imagen Parecía ser Una captura Del momento exacto En el que Juan Diego Desplegó la tilma Ante Fray Juan De Sumarraga Eso es sorprendente También parece ser Prácticamente indestructible Dos eventos distintos Han amenazado la tilma A través de los siglos Uno de ellos Ocurrió en 1785 Y el otro en 1921 En 1785 Un trabajador Estaba limpiando El recubrimiento De vidrio Cuando accidentalmente Derramó solvente De ácido nítrico Sobre una gran porción De la imagen La imagen Y el resto De la tilma Que debió haberse corroído Casi instantáneamente Por el derrame Se autorrestauró Con el paso De 30 días Y permanece intacta Hasta el día de hoy Con solo unas pequeñas manchas En lugares En donde no Está la imagen En 1921 Un sujeto Anticlerical Escondió 29 varas De dinamita En un jarrón de rosas Y lo puso Ante la imagen Dentro de la basílica De Guadalupe Cuando la bomba Explotó Casi todo Desde el piso Y el reclinatorio De mármol Voló La destrucción Alcanzó incluso A ventanas A 150 metros De distancia Sin embargo La imagen Y el vidrio A su alrededor Permanecieron intactos El único daño Que ocurrió Cerca a la tilma Fue en un pesado Crucifijo de bronce Que terminó Doblado hacia atrás Camino de la ciudad En un marido Una mañana Se va al templo A rezar De pasar por Tepeyán Se le iluminó La cara Y allí Se puso A rezar Al ser de día Ave María Una mañana Guadalupe Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Viva Viva Mexicana Mexicana Que el mundo Que el mundo entero Van allí A México A su santuario Para conseguir Muchos milagros Yo sé Que durante estos Nueve días Tú vas a ser Una persona Bendecida Con grandes milagros Si perseveras Si perseveras En esta hermosura De oraciones Te invito Para que colóques En el comentario Una frasecita Para que tu fe crezca Puede ser esta Virgen María Gracias Porque Tú Inclinas tu oído Para escucharme Ahora comparte Esta bendición Con muchos Familiares Y amigos Para que ellos También se unan Durante estos nueve días A recibir Toda clase De bendiciones Te motivo Que coloques Si tienes Alguna petición especial A este número De WhatsApp Y aquí oraremos Todos los días Al 313 802 4188 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto com No se te olvide Dar un me gusta Ahí en la manita Izquierda Hasta que quede azul Y si Quieren suscribirse Para que reciban Todos nuestros mensajes A diario Pueden Mirar ahí Un letrerito Que dice Suscribirse De color rojo Oprimir con el dedo Hasta que se convierta De color negro Y si quiere Darle la campanita También Para recibir Muchos mensajes A través de nuestro canal Y los dejo ahora Mis queridos hermanos Con una canción A Nuestra Señora Camino de la ciudad A Nuestra Señora Se va al templo a rezar De pasar por Tepeyá De pasar por Tepeyá Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Nuestra Virgen Vida, 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 Vida.